Hola y bienvenidos a este primer vídeo de esta serie de vídeos de termodinámica técnica. Mi nombre es Germán Endersson y estoy muy contento de poder ser parte de este curso llamado termodinámica técnica. Como el resto de las materias de ingeniería electromecánica o alguna otra disciplina relacionada al estudio de la energía, esta es muy importante por la base conceptual y el amplio rango de aplicaciones que se pueden realizar cuando uno logra comprender los conocimientos de esta ciencia. Como ya habrán visto en las clases de teoría, la termodinámica es la ciencia de la energía. Van a estudiar qué es la energía, sus transformaciones y las relaciones entre las propiedades de la materia. Todos estos conocimientos los utilizaremos para resolver ejercicios prácticos y es por ello que en primer lugar este vídeo les va a presentar una técnica sistematizada para resolver problemas de ingeniería en general y específicamente aquellos en los que intervenga la termodinámica. Esta metodología de resolución de problemas de ingeniería que te propongo posee en total siete pasos fundamentales, los que te voy a intentar explicar a continuación. Destaco que si bien todos los pasos son importantes, en algunos casos puede que no apliquen todos ellos. Además cuando adquieras práctica en la resolución de problemas podrás ingenier tu propia metodología para la resolución de problemas. Por ahora te recomiendo que sigas estos pasos y vas a disminuir las posibilidades de equivocarte. El primer paso para poder afrontar un problema es definirlo correctamente. Es necesario que expreses de manera breve y con tus propias palabras el problema que se te ha dado. Hay información que te hará conocer qué tipo de sistema estás analizando, si uno abierto o uno cerrado y qué tipo de sustancia y cuál es el objetivo a resolver. La información que nos da el problema puede ser primaria o secundaria y es importante que logres diferenciarla. El segundo paso tienes que dibujar un esquema que debe parecerse al sistema real y en el cual puedas indicar la información importante, como los diferentes estados y procesos de transformación que ocurren, si hay o no intercambio de calor y el tipo de sustancia que poseemos. Hay que tener en cuenta que el dibujo no debe ser complejo, sino que debe parecerse al sistema real y mostrar sus características importantes, dando lugar a una visión global del problema a resolver. Es bueno en este punto también evaluar qué propiedades permanecen constantes a lo largo de algún proceso e indicarlo. Para ejemplificarlo presentamos un sistema termodinámico conocido como termotanque solar. En el bosquejo puede verse identificada la circulación del fluido, las propiedades de la sustancia y los intercambios de calor que existen en el sistema. Luego de haber entendido el problema y haber logrado un esquema representativo, es momento de hacer las suposiciones que te permitirán simplificar el problema. He anotado algunas que comúnmente se utilizan en problemas sencillos de termodinámica, como por ejemplo considerar un proceso adiabático. Esto nos permitiría suponer que las pérdidas de calor en un dispositivo son cero. Estas suposiciones deben ser adecuadas, ya que si no, los resultados podrían representar algo que está muy alejado de la realidad. Siempre que tengas dudas con alguna de las hipótesis, vuelve a plantearlas justificando su elección. A partir del planteo de las hipótesis de haber realizado el bosquejo del problema, y antes de que comiences a realizar cálculos intentando encontrar una solución rápida, que dudo que así la encuentres, es importante que realices este paso, que te hará ahorrar tiempo y te librará de dudas en el camino a la solución del problema, el cual trata de escribir las leyes y principios de la física que gobiernan a nuestro problema, y que poseen las incógnitas que debemos hallar. Luego tienes que realizar una simplificación de estas utilizando las simplificaciones del punto anterior, las hipótesis. Es bueno, en este punto, identificar a qué partes del problema corresponde cada ley. Por ejemplo, es posible que estemos considerando una turbina diabática, pero no será así en la caldera, en donde el proceso de generación de vapor necesita calor para poder transformar el líquido en gas. Por otra parte, seguramente habrán propiedades que serán difíciles de encontrar o de suponerles algún valor. Pero es necesario encontrar las estrategias que nos permitan tener un conocimiento de todas las propiedades de cada estado de nuestro proceso o ciclo, para poder luego aplicar sin inconvenientes las leyes físicas que nos permitirán resolver nuestras incógnitas. A partir de la experiencia, irás mejorando las estrategias que puedes utilizar para encontrar algunas propiedades, como el uso de tablas, relaciones entre propiedades, o bien algunos valores promedios que suelen andar bien como primeras aproximaciones. Es importante en este paso ser ordenado, teniendo en tablas o en un sector de la hoja de cálculo, las propiedades de cada estado todas juntas, y cada una de ellas con la fuente de dónde fue obtenida, ya que si luego algo sale mal, sabremos de dónde buscar los errores. Una vez que sepas cómo vas a encontrar cada propiedad y conozcas las leyes que gobiernan tu problema, puedes comenzar a realizar cálculos, sustituyendo los valores en las ecuaciones, siempre de manera ordenada y prolija. El proceso de cálculo suele ser muy desprolijo, porque en general estarás apurado o porque te hará falta alguno que otro dato. Pero es importante que respetes el espacio de resolución de cada cálculo que estés realizando. Y si debes encontrar alguna incógnita que se te olvidó, lo marques al salto con un asterisco, numeral o símbolo. Es muy importante además siempre utilizar las unidades. Muchos de los errores que hay en la resolución de problemas sencillos suelen ser por un mal uso de las unidades. Como último paso está la interpretación. Tenés que asegurarte de que los resultados que obtuviste son razonables y si podés llegar a los mismos resultados por diferentes caminos para comprobar que son correctos. Si alguna de las suposiciones es cuestionadas por alguien o no te convence de todo, volvé a analizarla y justificala con una mayor base teórica. Siempre que sea necesario, volvé a realizar los cálculos. Para finalizar, un mensaje que se aplica en general a los reportes técnicos de ingeniería. Tener en cuenta que la persona que nos lee no tiene en mente todo lo que tuviste vos para resolver el problema. Entonces, es importante que la presentación sea limpia, ordenada e íntegra. La apariencia visual siempre da una expectativa de los resultados que vamos a ver. Sean o no correctos estos. Este método es utilizado en bibliografías como la de Junus Angel y lo utilizo yo también para resolver los problemas de termodinámica. Sin embargo, con la práctica seguro hallarás tus propias metodologías que te darán más seguridad en los resultados que encuentres y te harán resolver más rápido los problemas. Si estás comenzando con esta ciencia, te recomiendo al principio seguir estos pasos, siempre y cuando apliquen a la resolución. Hay veces que no todos los pasos que aquí te expuse son necesarios. Mi nombre es Germán Endersson y espero que hayas disfrutado de este vídeo y que sea útil para comenzar en el interesante mundo de la energía. También te invito a que te suscribas a mi canal para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos subidos y material sobre esta materia y otros. También te invito a que visites la página del Grupo Clíope, de la cual formo parte, en donde te podrás enterar de temas relacionados con las energías renovables, el análisis del ciclo de vida y muchas otras cosas. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.